No te equivoques, este es el título del presidente del grupo empresarial de tabaco de Cuba, Tabacuba. Justo Luis Fuentes Díaz informó en conferencia de prensa que se ha dado marca atrás al respecto a la venta del tabaco cubano polio en Brasil. Fuentes resaltó las declaraciones del director general de la Universidad de Cuba, llamamos en Curioscidas de Brasil, Fernando Seixella, o presidencia Sputnik, en la que asegura que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, hizo una interpretación equivocada de la fórmula de los tabacos polio y la situación ya fue regularizada. Nicolás Maduro, somos hijos e hijas de la lucha histórica de nuestros libertadores. El presidente de la Comisión, Nicolás Maduro, recordó que hace 208 años, un joven de 27 años llamado Simón Bolívar, se incendió la llama de la libertad de la patria al pronunciar aquellas palabras que estuvieron retumbando hoy. Jogamos sin temor la piedra fundamental y de la libertad suamericana.